Hemos decidido emplazar al senador de la provincia, Duarte, con asiento acá, al señor Franklin Romero, porque él va a tener que presentarle al pueblo, al país, las nóminas en las cuales los compañeros del Falpo, como él ha dicho, cobran. También yo estoy dentro de ese tapete que él ha declarado. Entonces nosotros queremos ver las nóminas que supuestamente él denunció que nosotros cobramos. Es uno de los que sí nos ha ofrecido a nosotros y que nosotros se lo hemos rechazado. Y que a raíz de ese rechazo que nosotros hemos hecho, a pretensiones que él nos ha hecho a nosotros, ha iniciado una campaña de descrédito contra nosotros. Él sabe lo que nos ofreció, pregúntale lo que nos ofreció a nosotros.